hola amiguitos que tal estáis bienvenidos al rincón de jugar en el vídeo de hoy vamos a enseñaros a decorar un huevo como si fuera una amarillita vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar van a ser pinceles de varios grosores pintura acrílica roja y pintura acrílica blanca un rotulador negro permanente y por supuesto utilizaremos un huevo lo primero que vamos a hacer es con la pintura acrílica roja pintar todo el huevo de rojo una vez que tenemos el huevo entero pintado de rojo y se ha secado la pintura vamos a pintarle la cara las alas y la parte de abajo del cuerpo con el rotulador negro podemos marcarlo primero con lápiz y luego repasarlo con el rotulador negro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer ahora es pintarle los ojos con pintura acrílica blanca y le vamos a pintar también una boca con pintura acrílica roja. Bueno, pues ya casi tenemos lista a nuestra mariquita. Solo nos falta un detalle. ¿Cuál es? Pintarle los puntos sobre las alas. Pues ahora sí, amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!